...instalar y con esto podemos mejorar. Los saludo, las palabras del nuevo ministro de defensa o del interior de Brasil, que vamos a coordinar una lucha contra el narcotráfico, esperamos una forma de cómo regionalizar o nacionalizar la lucha contra el narcotráfico. Nosotros, como Sudamérica, sin esta política de control político hacia nuestras naciones. Legalizing Cocaine, that's one of the central planks in the campaign of Evo Morales, a fiery leftist and consistent U.S. critic who is running for president of Bolivia. He is a man who is no friend of the Bush administration. Evo Morales, who used to run Bolivia's Cocoa Growers Union, is the first Indian to be elected president of that country. Morales, who just last month called President Bush a terrorist, is part of a new wave of left-leaning leaders in South America. The stakes here are high. Bolivia has the second largest natural gas reserves in South America. Temes que reaparezcan con aquella virulencia por la que entraban a través de servicios de inteligencia, en los ejércitos de los países, en los sectores dominantes, para favorecer, por ejemplo, golpes de Estado, o sienten que es muy difícil, es mi punto de vista, me confieso, de que es muy difícil que ahora puedan entrar por ese lado, y que entonces vienen a través de sectores periodísticos, etc., que son los que socavan hoy día, mucho más los gobiernos democráticos, que lo que ellos pudieran hacer con sus servicios de inteligencia de otrora, cuando la CIA determinaba hasta cuándo vivían los gobiernos democráticos en América Latina. Intentarán, pero yo siento que la rebelión por la dignidad de países de América Latina es muy fuerte. Tienen, por supuesto, sus agentes de inteligencia, que a veces mediante algunos policías, algunos niños de las Fuerzas Armadas, pero institucionalmente las Fuerzas Armadas, muy comprometidos con su pueblo, y a mí me ha sorprendido escuchar las palabras de algunos comandantes de esta cuestión, pero además, bueno, en esa lucha antiimperialista. Y segundo, pero convencido, que se da su uso, o misiones, no uso, misiones a las Fuerzas Armadas, de serie al pueblo, pues como son militares y tienen disciplina, prefieren estar al servicio del pueblo que estar sometidos al imperio. Por tanto, los intentos de control, espionaje, con agentes secretos como la CIA, lo hacen, por supuesto, pero ya no es tan efectivo como antes. Y Obama en sí mismo, ¿le provoca simpatía, rechazo? Mi idea es que hay un Obama para dentro de los Estados Unidos, que a veces se me hace parecido a ustedes, los presidentes de cierta parte del mundo, socializar, repartir un poco más los beneficios que se dan en una sociedad, y que para afuera no tiene más remedio que dejarse llevar por lo que el Pentágono indica, que ahí un poco tiene menos poder que en tanto lo que puede enviar hacia los Estados Unidos. Digo esto porque yo tengo una situación un poco ambivalente con Obama. Me gustan cosas que hace para dentro de los Estados Unidos, pero Estados Unidos no cambia su política internacional. Yo comparto su opinión, yo diría en dos palabras. Tenía, primero, mucha confianza en Obama. Ahora, no puede entender que un discriminado puede discriminar a otro discriminado. Por tanto, creo que hay una política de Estado de Estados Unidos dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Cómo se hace para zafar de todas las presiones que significa estar en el puesto de mando? ¿Cree que es posible que en un tema tan fuerte políticamente, manejado con esa presencia tremenda de los republicanos y alguna parte de su propio partido, le sea fácil recorrer la política que íntimamente haya soñado Obama con respecto a los inmigrantes? Y mi experiencia, creo que es importante aliarnos con los sectores sociales que han sido víctimas de modelos económicos. Latinoamérica del neoliberalismo, seguramente en otros países desarrollados del capitalismo, que el capitalismo no es ninguna solución para el mismo Estado capitalista. Y ahora vemos el cambio climático, el calentamiento, lo peor todavía. Ahora se dan cuenta de la importancia que tiene, cómo respetar los derechos de la Madre Tierra, no solamente el ser humano tiene derechos. También la Madre Tierra tiene derechos. Que ahora si queremos defender los derechos humanos, es más importante defender los derechos de la Madre Tierra para garantizar los derechos humanos. Yo estoy convencido que el ser humano no puede vivir sin la Madre Tierra, pero así la Madre Tierra puede estar mejor sin el ser humano. Entonces, un presidente envuelto por un sistema, por un modelo económico, y que no toma en cuenta a las víctimas de ese sistema, es un presidente como un sándwich del capitalismo, y los pueblos luchan contra el capitalismo. Volviendo estrictamente a lo suyo, señor presidente, mencionó usted la Madre Tierra. ¿Bolivia está yendo más hacia la Pachamama? ¿Hay una actitud agrícola potente, viendo que el mundo necesita de esos granos? Pues, por supuesto, respetando los derechos de la Madre Tierra, el medio ambiente, cómo ampliar la frontera agrícola. Esta mañana estaba en mi ganita, vengo a dormir de la dieta, profundizando a ver cómo garantizar alimento. Mi gran deseo, mi sueño, esta crisis alimenticia, convertirla en una gran oportunidad, y no solamente para Bolivia, sino para los bolivianos. En la próxima reunión de UNASUR, quiero debatir este tema con los presidentes de UNASUR. Si una crisis alimenticia en el mundo, ¿por qué UNASUR? Presidentes de los gobiernos, pues esa crisis alimenticia del mundo, convierte una gran oportunidad para que nosotros somos grandes exportadores de alimento, garantizar alimento para el mundo, pero respetándolo al medio ambiente. Al otro día de emitirse esta nota, usted tiene una reunión muy importante de su canciller con el canciller chileno, por la salida al mar. Sabe que es todo un tema. Yo nací pensando en esto como una injusticia que jamás he podido entender, como un acto de un egoísmo. Sé que está encadenado con guerras, lo de 1879, con desencuentros que se produjeron después. Sé de las décadas sin relaciones entre los gobiernos, pero no he conseguido nunca entender, desde el punto de vista humano, esta parte de la historia de nuestra América. ¿Me puedo permitir tener esperanza de que esta reunión de mañana empiece un camino real que le permita a Bolivia tener su salida al mar? Yo tengo mucha esperanza, mucha esperanza que el pueblo chileno va a atender y entender ese sentimiento del pueblo gobierno de retornar al mar con soberanía. Retornar al mar con soberanía es invenciable para Bolivia. Como presidente, como gobierno, tenemos que cumplir con un mandato constitucional. Si usted consigue la salida al mar, será el gran gol que soñó convertir como jugador de fútbol, ¿no? Seguramente. Pero no es un sueño del presidente, es un sueño de todo el pueblo boliviano. Y todos ahí estamos unidos para poder, ojalá lo más antes posible, conseguir la salida al mar con soberanía. ¡Gracias! 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 Pero hablando de sueños, ¿reflexiona usted? Tantas veces debe haber soñado con ser jugador profesional del Bolívar, por ejemplo. Y de pronto ser presidente mira para atrás y dice, pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Alguna vez se plantea estos términos, estos temas un poco más filosóficos de su propia vida, del recorrido que ha hecho, de llegar a presidente de su país, desde esa familia con tanta humildad, donde tus hermanos morían de hambre? ¿Cómo ve esa vida suya, Evo? ¿Qué escribiría? ¿Piensa escribir memorias alguna vez? Sí. ¿Las va preparando? Sí. No todavía, pero... Son muy jugosas, ¿eh? Sí. Es un libro muy emocionante el que nos va a dar. Sí, por supuesto. Primero nunca soñé ser presidente. Hasta pienso que no soy presidente todavía. Para mí sigue siendo sueño. Mis hermanos, mis compañeros del trópico decían, ¿qué es esto? Nuestro dirigente es presidente. ¿Estamos viviendo de verdad o es un sueño? Es un tema. Un tema que es en debate todavía, que evidentemente nunca soñamos ser presidente. Pero algo quiero comentarle, de tantas cosas podemos comentarlo. Nuestra accustomed la espera. ¡Hasta la próxima! Gracias.